La gente está de pinga, Luis, en el sentido que significa la palabra pinga. Anoche salí a una fiesta y te extrañé. Fue raro no verte con tu casco azul y tus zapatos dorados. Dentro de mi aboquimiento es fácil extrañar. Dentro de mi tristeza es aún más fácil extrañar. Pero yo estaba ahí, comprando cervezas a tres cincuenta. Ya casi está a cuatro cañas. Para cuando vuelvas, recuerda que te lo dije. La cerveza es el termómetro de un país. Un país sin cerveza no es un país. Un país caliente, un país adulterado, un país sin inventariar, un país robado, un país importado, un país dispensado. Yo trato la poesía como una manera de activismo también. A esto yo lo llamo activismo poético. Yo veo este activismo poético como esa manera también de hacer política. El hecho de que yo leyera frente a la estación de Kucha con poesía, es un hecho sumamente político, de protesta, de activismo. Pero dentro de mi canal creativo. O sea, si yo tengo como forma de expresión la poesía. O sea, yo no me voy a expresar con una directa. No me voy a expresar, no sé, haciendo un performance. O no me voy a expresar, no sé, haciendo directamente activismo social. Porque ni soy político, ni soy artista visual, ni soy de esas cosas que podría hacerlo, pero no me interesan. O sea, realmente escribo poesía. Hago este video para comunicarles que a las 3 de la tarde comienzo una huelga de hambre. Me sumo a mis compañeros que llevan ya casi 72 horas. Se cumple a las 3 de la tarde exactamente las 72 horas. La realidad que vivimos ahí adentro era una realidad completamente diferente a la que se estaba viviendo afuera. Yo lo sentía. Yo sentía cómo estábamos simplemente, cómo esa puerta representaba una claqueta, una división entre dos películas diferentes. Nosotros teníamos un tiempo, una velocidad todo diferente a lo que estaba sucediendo afuera. Y nos estábamos jugando la vida. Nos estábamos jugando la vida porque estábamos convencidos de algo. Estábamos enfadados y estábamos con esa convicción de sacar a alguien y de que estábamos luchando por una injusticia que representa la injusticia de muchas cosas. No es que estábamos solamente ahí peleando por la liberación de Denis Solís. Es que ese mismo encarcelamiento representa el encarcelamiento de muchos presos a conciencia durante la historia de la revolución. Entonces eso era algo ahí vital, o sea, era lo que nos mantenía a nosotros en pie, en pie de lucha y toda la energía que había afuera. Todo el apoyo que se generó, toda la conexión, todo eso fue como mágico. O sea, ese despertar de pronto de la sociedad, nosotros creíamos que se podía generar algo, pero no creímos que fuese así, tan grande. Mi huelga de hambre fue a base de infusión. Tomaba té negro, en algún momento tomé té de jengibre y en algún momento también entraron como unas hierbas, menta, cosas y también tomé ese tipo de infusión. Y eso fue lo que realmente me dio energía, digamos vitalidad para poder mantener mis tareas allá adentro. Porque digamos que estábamos, o sea, cada uno tenía como un rol allá adentro. Y Anameli y yo, bueno, Mara se encargaba de toda la organización, del caos aquel, organizarlo. Los demás, los que más estaban delicados, bueno, tenían que estar en huelga, por supuesto. Pero yo cuando entré en huelga fue como algo conflictivo porque tenía que estar reposando, pero asumí mi rol, ¿no? De hecho, cuando llegué al 27 de enero yo estaba prácticamente levitando entre las personas. Porque yo venía de otra realidad, aquello del 27, o sea, yo no había concientizado todavía lo que estaba pasando ahí. Cuando vi a todas esas personas reunidas frente al ministerio a lo largo de la noche fue que fui cayendo, ¿no? En lo que estaba sucediendo. Pero como yo venía de algo tan heavy, o sea, esto que estaba pasando en el ministerio era como nada. O sea, básicamente fui allí a ver a mis amistades que estaban allí, que no veía hacía semanas. Y después a lo largo de la noche fui cayendo en lo que estaba sucediendo, en algo totalmente inédito y algo grandísimo, ¿no? Para la historia de la cultura cubana. O sea, nosotros básicamente no hemos hecho nada malo a no ser existir y exigir algo totalmente viable, que es el derecho de expresión. O sea, si ellos no pueden respetar eso, ahí no se efectúa ningún diálogo. Entonces, ahora mismo hay muchas presiones internacionales, la presión de la opinión pública que incide en ellos directamente y a ellos les conviene tener un diálogo. Y nosotros nos agarramos de eso, ¿no? Nos agarramos de esas debilidades para tener un diálogo también. Porque es que nos interesa ir por esa vía pacífica, nos interesa llegar a acuerdos, nos interesa correr límites. Y entonces estamos viendo cómo se efectúa eso, pero la cosa no está de un solo lado, la cosa es de dos. O sea, un diálogo es de dos. La institución está cada vez más sola y los artistas están cada vez más unidos. Los artistas están cada vez creando más, creyendo más. Es algo realmente inspirador y creo que la cultura cubana puede tener, digamos ahora, mucha más fuerza. Incluso los artistas del exilio de los años 80, 90, que se han exiliado, de pronto ven esto como una llama de inspiración para su retorno. Porque es que todo el mundo sigue conectado con su tierra, o sea, con esa cosa que dejaron como frustrada, ¿no? Entonces, ahora mismo hay un reconocimiento entre iguales. O sea, todos sufrimos diferentes procesos, tenemos experiencias diferentes, pero todos queremos algo en común. Y es crear libremente. Gracias. Gracias.